¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar!